La fragancia más icónica de Chanel tiene una reinterpretación. Número 5 Law, creada por Olivier Polsch, que está ahí adentro. Así que vamos a hablar con él. Cuando lo creas, tienes que sentirte un desafío y una presión para encontrar algo más. ¿Cuál es la diferencia principal entre Número 5 Law y Número 5 Parfum? El tiempo ha cambiado. Creo que hoy el sabor es más fresco, más dinámico. Reconstruí Número 5 completamente diferente, con los materiales más importantes en común. Pero recuerda a diferentes tipos de colores, probablemente en una manera más dinámica y casual. Me gusta cómo la música y los perfumes están relacionados. El sonido flúe en el aire, también los perfumes.